Cariño Santo Tú lo sabes que eres mi vida, mi adoración Cariño Santo, cómo me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no, no Yo no te quiero perder Si tu cariño se mueve mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Si está en mi copa, te vuelvo a ver Cariño Santo, cómo me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se mueve mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Si es de mi copa, te vuelvo a ver